Vuelve la mejor fiesta de la historia en Maggiolo El sábado 28 a partir de las 21 horas Te esperamos para revivir una noche inolvidable Te invitamos a disfrutar de la fiesta de la espuma Carnavales 2017 Va a haber grandes sorpresas Tres comparsas, dos cañones Y una cascada de espuma, batucadas y murgas Vende pa' acá, vende pa' acá, vende pa' acá Bandas en vivo para bailar toda la noche ULA junto al más exitoso tributo a Gilda Gilda y los del ALBA ¿Te lo vas a perder? La mejor música de FM Cuento Animación Gustavo Brianza FM, dale Espérame, no me olvides